Bienvenidos a No Cover, en esta ocasión quiero presentar a una gran amiga, aparte, gran, gran cantante de los mejores cantantes que han pasado por este ralito tan famoso que ha tenido México en la Academia. Ella es Valeria Desens y nos va a presentar su canción Desarmada, que está preciosa como ella. Ojalá les encante, ojalá les guste mucho tanto que habían pedido a Valeria. Aquí está, y no dejen de pedirnos a sus artistas favoritos para hacer crecer este programa tan lindo que es No Cover. Ojalá les encante Valeria Desens, Desarmada. Muchachos, la canción que van a escuchar se llama Desarmada, la escribí con Mariano Castrejón. Es una canción que habla de mí, de mi vida, muchos años de mi vida y a mí me encanta, la verdad. Y sé que a ustedes también les va a encantar porque se van a sentir identificados. Por favor, compártanla. Y bueno, en sus Twitters, Facebook, MySpace, no sé, donde quieran, pero compártanla. Ya lo veía venir, algo muy dentro de mí. Me está obligando a hacerme a un lado para no verte sufrir. Lo nuestro quedó en un rincón. Te equivocaste, no fue mi error. Ya es muy tarde, no puedo quedarme. Es por el bien de los dos. Estoy confundida, no encuentro salida. Hoy pongo el punto final. Hay tantas mentiras y tontas caricias. Ahogada en mi propio mar, desarmada, con el alma entera hecha a pedazos. Ya no aguanta, ya no quiere estar entre tus brazos. Perdiste tu tiempo, ya no tiene arreglo. De nada te sirve llorar. Me alejo de ti. No voy a odiarte, lo sé. Y olvidarte, tal vez, después. Termina esta historia, doy vuelta a la hoja. Y empiezo mi vida otra vez. Estoy confundida, no encuentro salida. Hoy pongo el punto final. Hay tantas mentiras y tontas caricias. Ahogada en mi propio mar. Desarmada, con el alma entera hecha a pedazos. Ya no aguanta, ya no quiere estar entre tus brazos. Perdiste tu tiempo, ya no tiene arreglo. De nada te sirve llorar. Me alejo de ti. Me alejo de ti. Me alejo de ti.